Lo que se hizo, bueno, en el día de hoy particularmente hubo una reunión convocada por el fiscal regional, Patricio Saljal, con jefe de policía y PDI, intercambiando información y coordinando algunas cuestiones que tienen que ver con medidas que la fiscalía infiere que tienen que tener celeridad. Obviamente de esa reunión salieron cosas positivas, la policía iba a estar reforzando y haciendo un regalamiento en las zonas donde fueron los hechos. Nosotros tenemos corroborado 8 hechos, en los cuales 6 que se cometen en locales comerciales tienen la mecánica muy similar en cuanto al relato de las víctimas y después hay 2 abordajes en vía pública, en el cual también tienen similares características. ¿Cuáles son estas características? Es una persona, cuando entra a los locales comerciales, en principio hay casos que coinciden en que esta persona entra ofreciendo un servicio de seguridad, de cámara de seguridad, luego se retira, vuelve a ingresar, después en otro momento, en otros casos coincide como que está interesado en algún servicio que ofrece el local, trata de generar una cierta confianza y aborda a las víctimas. La investigación y la fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales, que lleva adelante esto, infiere que esta persona tiene un conocimiento previo de sus víctimas en cuanto a sus movimientos, en cuanto a sus horarios, coincide también en un rango de edad de estas víctimas, si bien hay de 17 a 40 años, la gran mayoría son chicas jóvenes de 17 a 18 años que trabajan en este tipo de negocios. Bueno, y ante esto también la maniata con los precintos. Todo esto son datos que la fiscalía está en este momento investigando. Hay algunas cuestiones que están en reserva, obviamente, pero bueno, se está relevando todo. ¿Todas estas mujeres, estas víctimas, han podido chequear o han podido corroborar que el hombre corresponda al del identikit hecho por una joven en la víctima de calle Sarmiento, el 4300? Bueno, en cuanto a los identikit, la fiscalía todavía no ha hecho ninguna publicación oficial de identikit. De hecho, se va a esperar que en las próximas horas las últimas víctimas realicen un nuevo fotofit en el cual creemos que van a aportar datos más relevantes de la fisonomía actual de esta persona. Obviamente, si se investiga como una sola persona, no se descarta que pueda ser otra porque en algunos rasgos físicos no coinciden algunos detalles, pero en general, sí. Por eso no podemos descartar que también haya dos personas, ¿no es cierto? En general se habla de un hombre de tamaño físico importante o pelado o con el pelo muy corto y que tiene una cicatriz en la mejilla derecha. Sí, algunas víctimas mencionan una cicatriz, pero generalmente lo que coincide en casi todas es una persona robusta, de un metro setenta, entre 25 y 30 años, 35 años, pelado con poco pelo. Pero bueno, son todas cuestiones que, si bien los fotofit que se hicieron públicos han viralizado en las últimas horas, corresponden a los primeros hechos. La fiscal infiere y la fiscalía está convencida que el aporte valiente de las últimas víctimas va a ser fundamental para saber cuál es su estado físico actual porque los hechos se han dado en enero, mayo y abril, después ha habido un parate, por lo menos en las denuncias recepcionadas en la fiscalía y después se ha revivado en el mes de junio y julio. En ese periodo la fisonomía obviamente pudo haber cambiado. ¿Qué se ha hecho en estos primeros meses? Desde enero a los primeros meses del año, ¿no? Para ver si se puede dar con este hombre. Bueno, se han hecho... ...una motocicleta en la cual esta persona se iba del lugar, en donde, bueno, su patente no se veía en la Cámara de Seguridad, sino porque tenía algún elemento que no permitía leer bien esa patente. Hay medidas en curso respecto de esa motocicleta y también, bueno, obviamente, el aporte de la comunidad que ha empezado a aportar algunos datos que son de interés para la causa que están siendo investigados en este momento. ¿Coincide el dato de la motocicleta en más de una víctima? Sí, sí. Es una motocicleta negra con una caja blanca. Algunas infieren en una caja blanca. En reparto. En reparto, otras no. Obviamente, ante estos datos que hacemos público para que se tomen obviamente las precauciones del caso, si bien la policía está abocada, la fiscalía también, pedimos también la prudencia de la gente de si divisan a una persona de esas similares características, no tomen acciones propias, sino que den aviso inmediatamente al 9-11. El último caso, el 9 de julio, es una joven de 17 años, estudiante de medicina, que caminaba, entraba a la madrugada por calles Huipacha y Santa Fe. ¿Qué datos tienen de este último caso? Sí, ese dato, bueno, algunas cuestiones las tenemos que mantener en reserva, pero ese fue uno de los hechos en vía pública. Hay cámaras en esa esquina. En esa zona, sí, hay cámaras. Sí, se están relevando las cámaras, bueno, hay algunas cuestiones que mantengo en reserva, pero fue uno de los casos que fue abordado en vía pública, también se va a estar haciendo un identikit con los aportes de esta víctima. En general se repite un rango de edad, como te mencionaba, en chicas jóvenes, solas, que estaban al momento del ataque, estaban solas. Bueno, y también hay algunas cuestiones que la víctima aportó a la causa, que, bueno, vamos a mantener en reserva, pero están siendo investigadas. El primer caso, el caso de enero, en Buenos Aires y Saavedra, se trata también de una chica joven, ¿este hombre volvió meses después al mismo local y se encontró con la madre de esta joven? Mirá, hay algunas cuestiones que fueron relatadas, no te podía corroborar si es la misma persona que volvió, sí, en algunos casos, y es lo que hay que tener en cuenta también para tomar los propios recaudos, que esta persona a las víctimas le daba a conocer datos de su rutina, que conocía. Por eso inferimos que ha tenido una inteligencia previa, tal vez de unos días previos o unas semanas previas, en el cual sabía, a lo mejor, en qué momento estaban solas. Bueno, y son todas cuestiones que se están investigando. Hubo medidas al respecto que lamentablemente dieron resultado negativo, pero bueno, hay aportes nuevos que se están investigando. ¿Esa denuncia, esa primera denuncia de enero, se había perdido, según ha denunciado la mamá de esta joven? No, no es que se había perdido, es una denuncia que no había, todas las medidas que se habían librado habían dado resultado negativo, que se reactiva la causa cuando, bueno, surgen todos estos nuevos casos y empiezan a coincidir algunas cuestiones puntuales en cuanto a la mecánica, también en cuanto a algunas apariencias físicas, si bien no es lo más coincidente en el relato físico, sí en la mecánica, y bueno, una vez que esto se reactivó, esa causa volvió a tener investigación, dado que, bueno, obviamente también la víctima se presentó y manifestó que el fotofit que había visto correspondía a la persona que la había atacado, y obviamente se unificó esa causa con el resto. ¿Alguna recomendación para las mujeres? ¿Hay alguna zona en especial? A ver, las zonas son diversas, es un rango de edad de 17, 40 años, pero 6 casos, la mayoría de los casos es con chicas jóvenes, entre 17 y 18 años, lo que le decía anteriormente, ante cualquier dato o cualquier cuestión que pueda surgir o sospechoso, o tener algún dato que le pueda llegar, llamar rápidamente al 911, ya está articulado con la policía que ese dato va a llegar rápidamente a la fiscalía para que intervenga, y obviamente, bueno, mantener el resguardo de algunas cuestiones personales que evidentemente esta persona sabe, ¿no? ¿Se va a dar a conocer un identiquito oficial? Sí, la idea es que una vez que se termine de hacer el fotofit con las últimas víctimas, en el cual podamos tener unas características físicas actualizadas, vamos a evaluarlo, sí, seguramente en los próximos días.